La fiesta Todos venimos cargados, vino y cerveza no faltan Las plebes ya están bailando, con el norteño y la banda Y a ritmo de sembradores, le seguimos la parranda Que siga la balacera, todos al pie del cañón No somos gente tranquila, pero hay que gozar viejón Porque Dios te da la vida, hay que vivirla al millón Y somos los sembradores parientes Siempre alertas y dispuestos, para darle a lo que venga Donde sea nos la rifamos, no hay nada que nos detenga Con poder y mucha fuerza, nos paramos donde sea Todos estamos contentos, este año fue productivo Andamos en malos pasos, y andamos de fugitivos Ustedes ya nos conocen, ya saben como vivimos Que siga la balacera, todos al pie del cañón No somos gente tranquila, pero hay que gozar viejón Porque Dios te da la vida, hay que vivirla al millón Que siga la balacera, todos al pie del cañón Que siga la balacera, todos al pie del cañón Que siga la balacera, todos al pie del cañón Que siga la balacera, todos al pie del cañón Que siga la balacera, todos al pie del cañón